Destaca Juan Manuel Fósil Pérez con cruencia y convicción democrática de Arturo Núñez en la integración de grupos de trabajo para el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Nuestro gobernador electo está inaugurando una nueva etapa, una nueva forma de hacer gobierno, poniendo en el centro de sus acciones y decisiones a los tabasqueños, sostuvo el diputado federal del PRD. Villahermosa, Tabasco, 4 de noviembre de 2012. El diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, destacó la congruencia y convicción democrática del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, por integrar a los mejores hombres y mujeres de Tabasco para participar en los 21 grupos de trabajo que se conformaron para definir el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Nuestro gobernador electo está inaugurando una nueva etapa, una nueva forma de hacer gobierno, poniendo en el centro de sus acciones y decisiones a los tabasqueños, sostuvo el también presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados. Resaltó que en cada uno de los grupos de trabajo hay tabasqueños probados y preparados en la administración pública, en la iniciativa privada, en los sectores productivos y también representantes de la sociedad civil que aportarán sus conocimientos y profesionalismo para establecer las políticas públicas que permitan hacerle frente a las necesidades y demandas más sentidas de los tabasqueños. Aseguró que este ejercicio histórico y democrático es un ejemplo del cambio verdadero que encabeza Arturo Núñez Jiménez, y atrás quedaron las viejas prácticas del viejo régimen del PRI, cuyos gobernantes, en la comodidad de sus oficinas, hacían y deshacían los planes de desarrollo, sin tomar en cuenta a la población. Al respecto, el diputado federal convocó a los tabasqueños a continuar respaldando al gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, mucho más a partir del primero de enero, ya que, como sabemos, recibirá una administración endeudada y requerirá del apoyo de todos para ir cumpliendo poco a poco los compromisos de campaña. Reiteró que la elección de los hombres que formarán parte del próximo gabinete dependerá única y exclusivamente del gobernador electo, de nadie más, pero por ahora lo más importante es que se integre el plan estatal de desarrollo y también se cumpla con la etapa del proceso de entrega-recepción de la presente administración. De nuestra parte estaremos pendiente del desarrollo de los acontecimientos y desde la Cámara de Diputados seguiremos trabajando para gestionarle al gobierno de Arturo Núñez Jiménez un presupuesto digno para poder hacer muchas cosas a favor de las familias tabasqueñas, puntualizó el exdirigente estatal del PRD.